¡Main Event Jey Uso está ahora en tu ciudad! Oigan, yo digo que, bueno, backlash es en dos semanas, ¿no? Digo que backlash es en dos semanas, básicamente. Así que tengo mucho que probar. Tengo que probar en el mundo quién dije que soy y quién soy. Yit, Main Event Jey Uso. Yit. Eso es lo que hay que demostrar. Tiene que dejar claro lo que he estado cantando todo este tiempo. Yit. Así que tengo que vencer a Damien Priest. Para asegurarme que todo aquello por lo que he pasado ha valido la pena. Backlash Uso. Me voy a probar a mí mismo. No. Bueno, señor Yit, ¿quién lo puede culpar a nuestro campeón? Salga usted cuando usted quiera, caballero. El segundo hombre en la historia de WrestleMania en hacer efectivo su contrato en WrestleMania. Canjear su contrato en Money in the Bank en WrestleMania. Y sobresalientemente aquí está con el título sobre su hombro. Drew McIntyre venció a Seth Ricken-Rollins esa noche. Y tuvo un reinado de unos cinco minutos. Cuando Damien Priest dijo, como que yo soy más inteligente que esto. Esa es mi oportunidad. Y aquí lo ven con todo orgullo y con todo derecho. El campeón Damien Priest. Hey, tómalo con calma, Jay. Lo que sea que estás pensando que es para lo que salía, estás equivocado. Yo simplemente vine a hablarte y quería decirte, de hecho. Mira, hombre, toda tu presentación, el Yit, la entrada, Main Event, Jay Uso, la vibra de todo eso. Oye, te queda muy bien, perrito. Oye, de verdad, felicitaciones por todo eso. Te queda muy bien. Yo sé, no estaban esperando eso. Yo. Mira, Ana. Tú y yo fuimos a la guerra el año pasado, ¿no es así? Pero yo quiero hablar de una noche en específico, Ana. Yo nunca he hablado de esto públicamente, pero... Y tú puedes decirles si estoy mintiendo. Mira, hubo una noche en la cual tú me pateaste el trasero de una manera tan fuerte. Lo hizo, lo hizo. Que yo fui a donde ti en el vestidor y te dije a la cara que tú te habías ganado todo mi respeto. Por eso yo quería que fueras parte de The Judgment Day. Y luego te dije, hey, vamos a salir esta noche y las bebidas corren por mi cuenta. Ahora, yo no me acuerdo de mucho de esa noche, pero recuerdo dos cosas. Uno, yo sé que yo pagué la cuenta porque tú ordenaste esas cosas buenas del linaje, ¿no? Sí, y había que tomar un ubercito también. Pero yo no sé si recuerdas esta parte. Tú me dijiste algo por lo que yo me siento muy orgulloso. Tú dijiste... ...que nosotros éramos los próximos. Tú dijiste... ...we're next, Us. Hey, somos los próximos, Us. No, I stand here in front of you. Yo estoy en pie aquí frente a ti. Proud to stand here with you. Orgulloso de estar en pie aquí contigo. Tenías razón. Oye. Me ha parado los pelos de me. Él tenía razón. Si soy honesto, bueno. Bueno, a medias en lo correcto estaba él. Porque yo era el próximo. Je, je, bueno. Esto que está aquí demuestra por qué yo era el próximo, Us. Esto muestra por qué yo soy el ahora. Está bien, está bien, mira. Tú simplemente eres el primero en una lista de personas que la máquina me va a alimentar para asegurarse de que esto nos cae bien encima de mí. No hay nada de lo que avergonzarse. Nada de lo que sentirse avergonzado. Tú vas a ser el primero en caer. Sí. Pero luego tú vas a ser el primero en liderar a toda esta gente. Tú puedes ser el primero en liderar a todos los fanáticos alrededor del mundo entero para que se aseguren de que todos tienen que ponerse de pie por el campeón. Y lo dijo en español por si acaso. ¿Cómo? 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 Tómalo con calma, please. Come back. Come back. En español le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para dónde vas? Oye, vamos, déjame hablar un poquito, por favor. I mean, I don't know what you can say to me after. Jay, vamos, no sé qué puedes decirme después de lo que yo acabo de decir. Pero bueno, vamos. That's all you see me as, bro. Así es como me ves. Eso es todo lo que ves en mí, hermano. Another tag team guy, right? Simplemente otro tipo que compite en equipo. Es otro uso. Strong talk coming from the leader of the Judgment Day. Eso es mucho decir, viniendo del líder de the Judgment Day. Pero la razón por la cual tú eres el líder de the Judgment Day es porque Rhea Ripley se lesionó. De hecho, ¿cómo está mami? Dile que yo dije. Y eso creo que fue positivo. Pero mira, campeón. Campeón, ¿sabes qué? Eso te convierte a ti frente a mí. Ahora en la perrita de Don Mysterio. Y espera, 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 lo tengo. Lo tengo, mira, 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 mira. Vamos, yo veí lo que hiciste. Hacer efectivo tu contrato en WrestleMania te convertiste en campeón mundial pesado. ¿Y tú piensas que te van a dar a este que está aquí como alimento a ti? No, 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 no. A ti. Te están poniendo frente a mí para que yo te coma. Y en Backlash yo voy a ser el próximo campeón mundial pesado. Y Columbus, Ohio, si están rockeando aquí con Jey Uso. Déjenme escuchar los decílits. Esto parecía semiamistoso, pero se encendió rápido. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eh, oh! Y una super patada a Priest. Yo no sé si yo leí bien la situación. Creo que Priest apartó al propio Jey Uso del camino. Y él le dice, mira, mala mía, mala mía, ñitiemos. Y ese ataque sorpresa como que no funcionó. No sé si me parece a mí si leí bien la situación. Que si me ha puesto, estaba al tanto de eso, pero... Y McDonough está, mala mía, perdóname. Pero va a tener que seguir rogando porque el campeón se acaba de comer una bota aquí para empezar Monday Night Raw. No creo que esté contento. Gracias.